¡Hola, hola! Mi nombre es Paulina y en este vídeo les quiero recomendar algunos libros cortos. Sobre todo, este vídeo lo grabé antes, en enero o febrero creo, por el periodo que por lo menos en Chile estamos entrando a clases, en mi caso era volviendo del trabajo de las vacaciones, pero no me gustó, lo eliminé y lo estoy grabando de nuevo y creo que agregué otro libro. Así que sí, es un libro para esos periodos donde te tienes que reacomodar con el tiempo, organizarte mejor, porque muchas veces pasa que cuando retomas el trabajo o la escuela o lo que sea, tienes menos tiempo, así que es obvio, eso. Antes de comenzar necesito aclarar algo y es que mi memoria es un asco, así que estos libros los leí hace tiempo, pero yo soy muy de sensaciones, entonces si bien puede que no recuerde totalmente todo, me queda la sensación de que sí me gustaron. Por eso los recomiendo y por eso los tengo aquí. El primer libro es Pájaro de Medianoche de Alice Hoffman. Este libro me encantó, recuerdo, porque es muy cozy, es una historia como de, no sé, en un margen de 12 años por ahí y es muy tierno, me gustó, es súper cortito, tiene, ah rayos, no es tan corto, 190 páginas, pero o sea, es pequeño, es pequeño, se hace muy corto. A todo esto, los libros que voy a comentar son de menos de 200 páginas. Y, ok, este libro va de Twig, quien vive en Seedwell, un pueblo donde la gente cree en la magia, en los cuentos de hadas y en los monstruos. Y un monstruo es precisamente lo que se sospecha que habita en el lugar. Hace 200 años que la familia de Twig soporta la maldición de una bruja, ahora ella quiere romperla, pero deberá esperar al verano cuando aparezca la próxima luna roja. Dice que, ok, únete a esta aventura de amistad y magia, pasteles de manzana y hombres alados, es hora de romper la maldición. Es súper tierno, recuerdo que me gustó mucho la protagonista Twig, porque es una niña como súper entrañable. Es una lectura que tú puedes tener fácil en un día o dos y no es algo como muy que te sature. De verdad que el recuerdo que tengo es que me dio mucha ternura. Y es una buena historia también, es entretenida, primer libro que les recomiendo. El siguiente libro es El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Este libro tiene 189 páginas por ahí. Y lo leí, recuerdo, que el año pasado o antepasado por un club de lectura que tenía. Este me gustó bastante por... Una, la autora te cuenta algo muy personal, de hecho voy a leer la contratapa. Este libro memorable ha cautivado millones de lectores en todo el mundo. En él, la escritora Joan Didion, una de las autoras norteamericanas más reputadas de finales del siglo XX, narra con una fascinante distancia emocional, ojo con eso, la muerte repentina de su marido, el también escritor John Gregory Dunn. Este libro, tan breve como intenso es, por consiguiente, una reflexión sobre el duelo y la crónica de una supervivencia. Este libro obtuvo el National Book Award en 2005. Eso de distancia emocional es algo que sí, tú lo notas inmediatamente. Y también porque habla de duelo. Yo, haciendo memoria, lo leí antes de un gran duelo que sigo teniendo. Pero recuerdo que me llamó la atención y me agradó, onda, que ella te contara algo tan personal. Independiente de cómo lo cuente, con esta distancia emocional que mencionan aquí. Es algo súper personal, importante, pese a que ella no lo, no lo, creo que lo mencioné en otro video de este término, no lo dramatice. Porque de por sí el hecho es brutal. Entonces, me llamó la atención y aquí como que se documenta mucho sobre el duelo, en general, sobre estos procesos. Y además, aquí pasa que se empieza, si no mal recuerdo, a enfermar la hija. Y terrible todo, terrible. A mí me gustó porque me gusta saber de otras vidas y lo encontré interesante como propuesta. De verdad que reitero, soy como cargante. Pero eso de distancia emocional es algo que a mucha gente no le gusta. Pero a mí, independiente de eso, independiente de lo mecánico que es el relato, puede ser en ciertos aspectos, pese a que te cuenta cosas emotivas, personales, etc. Sigue siendo súper impactante. Así que full, full lo recomiendo. Es un buen libro, creo, de no ficción. Así que, sí. Y una autora que creo, siendo tan reconocida, no tiene por qué ser del gusto de todo. Yo le he leído esto. Y otro libro más que era como una experiencia de un viaje que no me gustó mucho. Pero sí me gusta la forma en que lo relato. Es bueno como, de repente, darse una vuelta por estos autores que son reconocidos y son contemporáneos. Bueno, ahí ya falleció, ya no me acuerdo la fecha, pero no hace mucho voy a ponerlo. El siguiente libro que les quiero recomendar es un libro que yo me pillé por el azar. Estaba en una librería, la librería antártica en Concepción. Y me fui a la sección de biografías. Y ahí encontré este libro. Que es narración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano, escrita por él mismo. Este libro fue un discurso que dio este hombre después de haber arrancado de donde lo tenían como esclavo. Aquí mencionan que Frederick nunca fue condescendiente con Abraham Lincoln. De hecho, durante su primer encuentro en la Casa Blanca, criticó el discurso del presidente y calificó sus políticas abolicionistas como lentas y vacilantes. Por esos años, el ejército de la Unión había empezado a reclutar soldados negros. El mismo Frederick promovía el enrolamiento. Pero el hecho de que su salario fuera menor que el de los soldados blancos era razón suficiente para quejarse. Lincoln, por su parte, creía que un cambio cultural sería lento. Recién había aceptado los nuevos soldados, nuevos hombres libres, y todavía quedaban prejuicios contra ellos. Aunque se comprometió a igualar la paga de todos, estableció que sería de manera gradual. Nunca estuvieron de acuerdo, pero la sinceridad para discutir trabó en ello cierta confianza. Se encontraron dos veces. La última, el presidente gritó al verlo. Aquí viene mi amigo Douglas. 42 días después, Abraham Lincoln fue asesinado. Mary, su esposa, se encargó de que el bastón del presidente fuera enviado a Frederick y permaneciera en sus manos. Este es un relato que tiene un prefacio de un hombre que asistió a ese, creo que primer discurso, que era Lloyd Garrison, y lo escribió en mayo de 1845. Obviamente aquí relata su vivencia como esclavo. No recuerdo ya, sí, y me van a perdonar, pero... Ah, ok, sí, alcanza a comentar cuando él se escapa. Pero recuerdo que este libro, una, lo leí súper rápido, me interesó mucho el tema. Y me interesó que fuese su narración, onda, es su discurso, su experiencia. Y full lo recomiendo, tiene 145 páginas, si les interesan estos temas, creo que es un libro súper, súper rescatable. Yo no lo había visto de nada, y cuando lo busqué, onda, después de comprarlo, como para saber un poco más, confirmar, en ese tiempo, porque lo leí hace un buen rato ya, creo que hace más de un año. Mi memoria no aguanta tanto. Pero lo encontré súper interesante, y sigue estando en ese recuerdo. En algún momento lo voy a releer, porque siento que son historias que no hay que olvidar. El siguiente libro, a mí me pareció súper interesante por el título. La edición es preciosa y todo. Es El placer de vivir sola, de Marjorie Hills. Recuperación de un clásico más vigente que nunca, que supuso la liberación de las mujeres solteras en la década de 1930. Y yo lo leí como, recuerdo, pensando así como que iba a ser algo anecdótico. Obviamente, por la época, hay cosas que están obsoletas. Pero hay que leerlo, obviamente, con esa entrelínea. Y aún así, me pareció súper interesante. Me río porque había cosas, yo soy una persona que aprecia mucho su soledad. Y había cosas que, entre que tú decías, oh sí, en realidad, y otras que eran como un palo directo al ego, a uno, ¿cachai? Entonces, es súper cortito, muy, muy corto. No sé por qué me sigo riendo, o sonriendo. ¿Ciento veinte páginas? Y les quiero leer el comienzo. Espérense. No, les voy a leer la contraparte y después el comienzo. Un canto a la liberación de la mujer en su plenitud, en su espacio y en sus deseos. Publicado por primera vez en 1936. Este libro ha pasado de generación en generación, de madres a hijas, de abuelas a nietas, hasta llegar a la actualidad, con un discurso que puede seguir inspirando a miles de mujeres. Puede, porque obviamente hay cosas que medio ya no van. Las mujeres solteras, o mal llamadas solteronas, han sido vistas a lo largo de los años con pena o lástima por verse obligadas a vivir solas. En 1936, Marjorie levanta la voz para reclamar y reivindicar el derecho y el goce ante la elección y el placer de vivir sin pareja, como una actividad vital y no como un castigo social. Marjorie, redactora de Vogue, comparte su sabiduría con trucos y consejos para aprender a disfrutar de la soltería y la vida en singular. Ahora, recuerda que lo pasé bien leyéndolo. Les voy a leer el comienzo, por si les tengo casi como lectura X. Ok, capítulo 1. Sofisticación solitaria. Solo les voy a leer los dos primeros párrafos. Este libro no es un manifiesto a favor de vivir sola. 5 de cada 10 personas que lo hacen no pueden remediarlo. Y al menos otras 3 son irritantemente boistas. Pero puede ocurrir que en algún momento de tu vida, quizá entre matrimonios, vuelvas a vivir sola. Y eso es súper importante porque es verdad, este libro no es un manifiesto a favor de vivir sola, sino que en algún momento de tu vida, o sea, no necesariamente es para ese perfil de quien elige toda su vida en soledad, sino que hay momentos en que estás sola. Quizá lo hagas por elección. Muchas personas lo hacen más y más a cada año. La mayoría de ellas lo ven como una suerte de fino gesto de modernidad. Pero al llegar al segundo mes se arrepienten de haberlo hecho. Voy a continuar con este plazo. O tal vez tú, aunque quizás no, pertenezcas al gran ejército de los corazones solitarios, en mayúscula, que no tienen quien los ame. Este es un grupo al que nadie con audacia necesita pertenecer por más de unas semanas, pero en el que un numeroso grupo de personas elige asentarse de forma crónica y deprimente. Ese deprimente yo noté, ouch, porque... Sí, ahí como que te da un juicio, así como... Pero bueno, pues lo recomiendo. Por último, como lectura anecdótica, porque es la visión de alguien en estos años. Y es súper, súper interesante. Porque hay cosas que sí... No recuerdo cuáles, pero recuerdo que me quedó esa idea de que hay cosas que siguen vigentes, obviamente. Así que sí. No me quitaba la sonrisa de la cara porque hasta el color es bonito. Antes de continuar con el último libro que les quiero recomendar. Los dos libros anteriores venían con marca páginas. Y bien bonitos, para mi gusto. Con el precio con el que están ahora los libros, o sea, mínimo deberían venir con este tipo de marca páginas. Ok. El último libro que les quiero recomendar y que tiene como 180 páginas es Hiroshima de John Hersey. Que este es una crónica que este periodista hizo después de las bombas atómicas, obviamente, en Hiroshima. Les voy a leer un poco como del autor. John Hersey nació en Tianjin, China, en 1914, donde vivió hasta 1925, año en que su familia regresó a Estados Unidos. Estudió en Yale y más tarde completó sus estudios en Cambridge. En el otoño de 1937 se incorporó a la revista Time, para la que trabajó como corresponsal en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945 ganó el premio Pulitzer por su primera novela, La Campana de la Libertad, sobre la ocupación militar estadounidense en una pequeña localidad italiana. Tras publicar Hiroshima en la revista The New Yorker, se convirtió en un crítico acérrimo de las armas nucleares. Su segunda novela, La Pared, una minuciosa investigación histórica sobre la destrucción nazi del gueto de Varsovia, se publicó en 1950. A esta siguieron otras novelas como El Junco y el Río, Mi Petición de Más Espacio o Demasiado Lejos para Ir Andando. Murió el 24 de marzo de 1993. En su casa, en Kew West, un obituario publicado en The New Yorker, afirmaba que es posible que Hiroshima haya sido, abro comillas, el más famoso artículo de revista jamás publicado. Este libro sigue, o sea, esta crónica sigue la historia de seis personas y es crudísimo. Yo recuerdo que cuando lo estaba leyendo, un par de hojas lo leí en un bus, o sea, de mi trabajo camino a casa y estaba llorando. Así, pero muy como para adentro, pero es fuerte. Obviamente por el tema pueden notar que es fuerte. Es súper interesante, una muy buena crónica. Recuerdo que este libro no, a ver, no me lo hicieron leer en la universidad, pero sí sé que en algunas carreras de periodismo obviamente lo voy a hacer leer. Este libro de hecho me lo compré cuando entré a mi primer trabajo como trabajo, trabajo, onda full time en el diario y todo. Sí, fui mi primera compra con mi primer sol. Y esta es la portada. Creo que este lo he mostrado en los primeros videos del canal. Ay, reyes, no estoy mostrando nada. Pero sí, es súper impactante. Para que tengan ojo con eso. Y con esto termino los libros que les quería recomendar, los libros cortos. Para que los tengan en mente, si quieren, en esos tiempos donde la vida, el trabajo, los estudios, te quitan un tiempo valioso para leer algo como más largo, más... Porque aquí hay varios libros con temas complicados, pero al ser cortos se hacen llevaderos en cuanto al periodo de lectura. Y en cuanto a temas, siento que son igual interesantes. Si quieren también, en los comentarios me pueden dejar sus recomendaciones de libros cortos. Onda, como para mí, como para cualquiera que pueda ver este video. Y eso, muchas gracias por llegar hasta aquí. Mis redes sociales, en general, bueno, están abajo. Siempre dejo mi Goodreads Instagram, que está aquí. Y el Instagram del club de lectura que tengo con Connie, Conobux, en Instagram. Así que eso. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video. Chao.